Dime lo que quieras, pues de cualquier manera No daré un paso atrás, no voy a descansar Y no es suficiente herir constantemente A este corazón que solo quiere amarte Solo quiere que lo quieras Si es pecado voy a ser un pecador Pero en las alas de tu amor quiero volar Hasta la cima del cielo Aunque me cueste la vida Llegaré, voy a robar de tu vida Ese amor Ese amor Solo quiere que lo quieras Si es pecado voy a ser un pecador Pero en las alas de tu amor Quiero volar Hasta la cima del cielo Con tu amor Aunque me cueste la vida Con tu amor Hasta la cima del cielo Llegaré Voy a robar de tu vida Voy a robar de tu vida Ese amor Ese amor Ese amor Ese amor Llegaré Gracias por ver el video.